Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Prefield, mi ID es Home Tonier y vamos a continuar con la historia principal de esta ciudad Estoy muy intrigado a ver que historia nos cuenta, base de datos, interesante este muchacho Ahí, le tengo al lado del autobús de Crastilandia para empezar con sus misiones ¡Delicioso! Volver a oler la hierba y oír las canciones que te hacen estar en casa es maravilloso Te lo preguntaré otra vez, ¿Quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? He oído que hay un nuevo niño, será... Ah, es base de datos, esperaba que fuera Haber Juan Ese sí que mola, ¿no este? Prometo que mi presencia deleitará, y mucho Lo que sea, empollica, lo que sea John el Honrado ha vuelto, ahora hay que celebrarlo echando un vistazo a ordenadores y periféricos con sobreprecio Ya lo sabes ¡Ah, John el Honrado! ¡Qué lugar más mágico! ¡Excelente! Pero si sus contadoras de billetes derritieron mi disco duro y lo convirtieron en un disquete maldita sea Eso no tiene mucha lógica que digamos Ignorad al chico por John el Honrado y el Springfield de nuestros sueños leches Y me da la misión recuperación de base de datos 2 Hacer que los ciudadanos se distraigan en John el Honrado al menos 10 Y hacer que base de datos esté solito como la una Claro, eso le pasa por llevar la contraria a los ciudadanos de Springfield Estar solo 24 horas base de datos Madre mía, qué largo se va a hacer esto A ver los ciudadanos de Springfield ¿Cuánto tiempo pueden estar? 6 horas Bueno, distraerse en John el Honrado Pero aunque estos estén 6 horas La misión no se completa hasta que base de datos termine las 24 Recojo dinero de los tejados Y a ver qué personajes puedo mandar que no sean Muy necesarios en este Springfield Estoy viendo cómo llegan ya Los primeros El primero de los que he mandado a este Ordenadores John el Honrado ¡Apu! Llegó el primero Esta alfombrilla parece hecha de queso Bendito seas John el Honrado Bendito seas Pues voy a mandar alguno más De estos 10 Personajes Por ejemplo A Mark Simpson 6 horitas Bueno, sí Voy a mandar también a los importantes Porque... ¿Para qué? Si es una tontería resguardarlos Mark Simpson 6 horitas ¡Hola! Qué dinerito hay aquí Lo aprovecho Llego a los 1.790.000 A ver si pronto llego a los 2 millones Estaría bien ¿Quién más? Para ir Sigue siendo... Madre mía He tocado ahí Y me he equivocado La base de datos Venga, de nuevo Hacia la zona de Springfield Me habían mandado al Springfield Y no sé cómo En ordenadores John el Honrado Otro personaje más Por ir Mou Claro Si es que estabas deseando ir Jodío Por supuesto También el señor Vars Excelente Crusty el Payaso Jejeje Ned Flanders Por su pestillo que voy Menudos ordenadorcillos Bueno, pues si a ti te parece bien A mí también Llevarme todo el dinerito De los tejados Oiga Y bonita experiencia A ver si llego pronto A ese nivel 59 Que se me está haciendo muy largo Más personajes para ir El abuelo Simpson Alguno más Serpiente Y quién más puede ir A no ser que ya te lleve los 10 No, queda al menos uno Luigi Luigi Madre mía Bueno, pues ya están todos Los personajes Dispuestos a entrar en ordenadores John el Honrado A distraerse Queda esperar 6 horas por un lado 24 por otra Por fin se cumplen las 24 horas Y saco A base de datos De la biblioteca Atención Porque al final decidí Meter a todos los personajes Que tenía en ordenadores John el Honrado Para conseguir así Una experiencia fantástica Mira, mira, mira Que de pulgares ok Esto se va a paralizar un ratito Misión completa Recuperación de base de datos 2 Recibo una pequeña recompensa Y Springfield estaba vacía Y Springfield estaba vacía Sus calles Porque todo el mundo Estaba jugando Con ordenadores John el Honrado Magnífico Magnífica recompensa Mira, mira Clim, 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 clim Que bien suena Que bonito Experiencia de dinero Experiencia de dinero Sobre la librería Ahora está sobre el ayuntamiento Vamos con él Que esto se puede poner Más interesante Si cabe Lisa ¿Quiénes pasan el rato Fortaleciendo nuestros vínculos De iguales en la sociedad? Eres la única Superchavea de esta ciudad Que yo conozca Me temo Que aficionado Se ha perdido Por toda la eternidad Y solo quedamos tú y yo Me encantaría Base, base Uy Y no sé qué sigue Base de datos Como el conjunto De información estructurada Que se puede organizar Modificar Y eliminar Parece Es muy majo y tal Pero Tengo que ir a John el Honrado Quiero comprar uno De esos lápices De memoria USB Quédate tú aquí Mientras, ¿vale? Tendrá mucho valor Como coleccionantes vintage En el momento En el que comience La nostalgia Por los años 2000 Y quédate aquí Y te vuelvo a repetir, ¿eh? Ah, vale Supongo que me podré Centrar en la afición Por la que soy famoso Vas a flipar ¿Estornudar? ¿Estornudar? No Los bonsais No te has dado cuenta De que cada vez Que Bart patina O tú Estás rechazando A Milhouse Yo estoy en el fondo Al lado de un árbol diminuto Y es imposible Que no la hayas visto ¿A que sí? ¿A que la has visto? Misión bonsais Ibarita 1 Hacer que base de datos Plante un bonsai Bueno, esto me suena A aquellas historias De Akira Plantaba, regaba Y recogía O algo así O cortaba Y plantar un bonsai 12 horas Todas las misiones De base de datos Son así de largas 12, 24, 12, 24, 24, 24 Madre mía Que cansados este muchacho Es que tengo mucha paciencia Me da igual Tardar el rato que sea Ni duermo Pues he de ir A la escuela primaria De Springfield A plantar el bonsai Vaya Y es que se me ha hecho Un poquito largo Medio día Después regreso Manita amarilla Pulgar ok Misión completa Bonsais Ibarita 1 Recojo la recompensa Y base de datos Continúa con sus misiones Ah, nada Es tan relajante Como el antiguo arte del bonsai Es mucho, mucho mejor Que tener amigos De hecho Hay muchos estudios Que hablan De las plantas Escuchan de verdad Y a mi me escuchan Estás escuchándome Por lo bajo Mi pequeño en ¿A que sí? No contestas ¿Eh? Bueno Los empollones Ahora se llevan Así que me tomaré Unas pullas Con un cumplido Oh Silencio Boni Silencio No digas nada Y será mejor Que no grites Cuando te pode ¿Eh? No es peor Que cortarse el pelo Si es que el pelo Estuviera conectado Al sistema nervioso Como a ti te pasa Con las hojas A las raíces Bonsais y varita 2 Es la misión Hacer que pase datos Por el bonsai Y me parece a mi Que van a ser 12 horas Malditas 12 horas Muy largas Uy Ha chillado el bonsai Lo que me parece No, no No ha chillado Yo no he escuchado nada Vale, vale Ya estoy aquí de nuevo 12 horitas Que me he tragado De espera Polgar ok Y misión completa Bonsais y varita 2 Recojo la recompensa Y atención Que base de datos Continúa No seguirá hablando De los bonsais Hoy Ah, has salido bien Boni Que guapo estás Ahora donde puedo encontrar Una maceta Etnológicamente adecuada En la que colocarte Con tu nuevo peinado ¿Te puedo ayudar Clistele Lalito? Como japonés Que conoce muchas cosas Japonesas Sé mucho sobre bonsais Mucho, mucho Vas a flipar Mi país inventó Esa práctica Para quitarnos De la cabeza La pornografía Con tentáculos Es que nos molaba mucho En aquel tiempo En realidad El bonsai Se originó en China Donde lo llaman Penjin o Pensai Soy más listo Que tú No me engañes A una edad tan temprana Como el siglo VI Los diplomáticos Se llevaron muestras A Japón Y trasplantaron Esa forma de arte Allí Bueno Cuando mis ancestros Lo valon la idea Glitaron No vale vuelta Así que Es nuestra Santa Lita 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 Lo que se quita Se queda uno Misión bonsai Shiberita 3 Hacer que base de datos Trasplante el bonsai Otras 12 horas En la escuela primaria Desprefer Largas y arduas misiones Las del bonsai Siempre tiene tres partes Y esta es la tercera Que se acaba Gracias Akina Le has dado un toque Japonesa Mi pequeño árbol Y ahora está Como tiene que estar Genial tío Para eso estoy aquí A menos que No lo esté claro Ala Me espumo Como explica El famoso Plobel Biosen La lluvia No puede hacer Que una flor Clezca Ni el viento Puede empujar Una vela A menos que No los hayas Comprado De los contenidos Premium Dentro de la aplicación Le flan Chino japonel Consiga Quida de la tienda Para cultivar Más bonsais En el sumo FELI Acepto Compramos Por unas pocas Rosquillas en la tienda En tu inventario Tienes un bonsai Vaya Me acaban de regalar uno Pues será así Mírale Mejora tu valor De ecologismo Pues voy a colocarle Y aquí mismo En la escuela Primera y de Springfield Alante del todo Sí Uy Que chulo Queda Magnífico Misión completa Bonsais Y varita 3 Recojo la recompensa Y claro Es que estas tres partes Son necesarias Para criar un bonsai Y aunque base de datos Me quiera seguir dando Misiones Voy a descansar Un poquito Que estas Se me están haciendo Muy largas Espero que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque aquí seguimos Jugando E investigando La historia principal De los Simpsons Springfield Hasta luego Número Número Gracias por ver el video.